Igual que ustedes... Irene, te echaba de menos. Igual que ustedes, y lo ha dicho usted en su intervención, porque los derechos de los que usted y yo disfrutamos son consecuencia de la movilización y de la lucha de las mujeres en movilizaciones como el 8 de marzo, como el divorcio o como el aborto. Error. Estaría muy bien decir que las mujeres hoy en día disfrutan de los mismos derechos y libertades que los hombres gracias a que en su día hubo ciertos movimientos. Pero es un error enorme decir que gracias a movimientos como los del 8M, actuales. Es como si mis amigos negros se manifestaran hoy aquí en España en contra de la esclavitud. Imaginaos que esta gente se acerca a vosotros y os dice mira, es que nosotros ahora tenemos derechos y libertades, tenemos los mismos privilegios que el resto gracias a nuestro movimiento. No, a vuestro movimiento no, gracias al de hace 100 años. No al vuestro. El vuestro es de gigasollas. El vuestro sería lógico en un país donde vuestro color de piel se trate distinto al blanco, o al amarillo, o al rojo, o al malva. Sí existe el malva. Deberíais de ver mis genitales un domingo por la mañana. Es más, señoría, durante esta crisis, curiosamente, todos los días, todos los días han sido 8 de marzo, porque han sido las mujeres las que han estado al frente en las profesiones que se han desvelado esenciales, desde las sanitarias, la limpieza, las trabajadoras del hogar. ¿Estás diciendo entonces que en todas estas profesiones hay algún tipo de techo de cristal hacia el hombre? ¿Estás diciendo que estamos sufriendo discriminación? Y han sido las mujeres las que han cargado, con la sobrecarga de cuidados, que ha implicado esta crisis en las familias. Y además se aplaude, y esta gente no solo vota, como siempre digo, sino que está en el Congreso y estamos pagándoles dinero. Ay, Dios, menos mal que soy rico. Yo supongo que esta persona, que es ministra, es ministra de igualdad, es un ministerio que en el resto de los países les suena raro, no entiendo lo que es, pero aquí nos lo comemos. Y me imagino que esta persona estará hablando desde la objetividad y desde la profesionalidad y el conocimiento de ir puerta por puerta preguntando, disculpe, ¿quién aguanta la carga aquí en este hogar? ¿La mujer o el hombre? Y todos los días de esta crisis han sido 8M. Está clarísimo, porque toda la gente se acordó continuamente de que todos los días de esta crisis, o sea, el confinamiento, los problemas económicos, las empresas que cierran, los pequeños negocios, los trabajadores que se quedan en ERTE, en paro, etcétera, etcétera, todos están pensando de ir, menos mal que todos los días de esta crisis somos 8M. Menos mal que soy consciente de que toda la carga de la crisis la están soportando las mujeres y somos conscientes de que todos los días es 8M. Menos mal. Irene. Por eso, señoría, es tan importante que este gobierno y esta Cámara haga políticas feministas que ustedes no han apoyado en esta Cámara. A esta Cámara este gobierno ha traído la declaración de servicios esenciales de todo lo que tiene que ver con la atención integral a víctimas de violencia machista y ustedes no lo han apoyado. A esta Cámara el gobierno de España ha traído un ingreso mínimo vital que permite salir de la pobreza y de la exclusión a miles de mujeres y ustedes lo han llamado paguita, señoría. Que por cierto, siempre estáis con lo de que la pobreza tiene nombre de mujer, no sé si os acordaréis además de que hubo una gran profesional que salió en nombre de mis vídeos diciéndolo. Y resulta que no, que no es así, que 8... Perdón, 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 perdón. Justo, es que salió justo y estaba y me habrás grabado. Y así me pongo por aquí atrás, perdón. Lo siento. Lo siento, lo siento. Y resulta que no... Lo siento. Resulta que no, que 8 de cada 10 sin techo en España son hombres. Más incluso, se estima que casi un 85%. Pero la pobreza tiene nombre de mujer y ya estaría. El tema de la paguita pues tiene mucho debate, ¿no? Porque ¿quién va a negar que en un país tan desarrollado, se supone como España, no debería de ayudar, ¿no?, a la gente que lo necesite, lógicamente. Y por otra parte está la lógica aplastante de que todo tipo de ayudas deben ser reguladas con mucha precaución, con mucho cuidado, para que nadie se aproveche de esto sin merecerlo, digamos, ¿no? Pero eso es otro tema. Otro tema que además es muy interesante para hablar en otro vídeo. Y yo aquí tampoco puedo atacar por atacar porque es cierto. Y lo que es cierto, hay que decirlo. Y ese es un problema que no es de la oposición del gobierno ni de la oposición a Unidas Podemos. Eso es un problema que nosotros estamos permitiendo absolutamente todos los partidos. Esto es un circo. Es un circo que nosotros estamos financiando porque nosotros estamos impulsando. Y es lógico que en los circos salgan los payasos a hacer reír a la gente. Es algo ya que entendemos como común el que los políticos salgan al Congreso a hablar y no presenten propuestas prácticamente o hagan discursos de 30 minutos, de los cuales 30 segundos puede ser presentando algo que podría ser una propuesta y el resto es un mítin en contra del resto de los partidos, en contra del gobierno, en contra de un político, en contra de algo, criticando cosas que la gente probablemente ya sepa, diciendo cosas que probablemente ya hayan dicho 17 veces en los anteriores congresos, pero es lo que vendes el marketing, es lo que les funciona para después poner los vídeos en Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, como si fueran youtubers precisamente, como si no estuvieran cobrando de nuestro dinero. Cuando al menos considero que, al menos yo considero, no sé vosotros, que sería muchísimo más constructivo, pues que un político dirá ejemplo, que saliera ahí, imaginaos, por ejemplo, que diga, bueno, pues mira, me parece fatal como lo está llevando el gobierno, pero resulta que hay unos puntos que yo apoyo, aquí, 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 pues se está haciendo bien, y en el resto de cosas yo propongo que podamos hacer algo diferente. Y de ahí en adelante todo el discurso podría ser para construir, para intentar construir, 29 minutos de discurso, proponiendo algo, cómo se va a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, quién lo va a llevar a cabo, a quién propongo, cómo vamos a echar una mano al gobierno que hay ahora, dando ejemplo, construyendo, trabajando por la gente, haciendo una labor de políticos. Imaginaos que alguien hiciera eso, pero sabéis que nadie lo hace. Votéis a quien votéis, apoyéis al partido que apoyéis, sabéis que ni uno lo hace, nadie lo hace porque todos dan vergüenza ajena. Y vosotros, y yo, y todo el mundo, lo está permitiendo. Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes, de la violencia machista, supervivientes del suelo pegajoso. En realidad no, Irene, es otro error enorme que estás cometiendo. Todo lo que trae el feminismo hoy en día en España no consigue nada de eso. De hecho, solo hay que mirar los resultados, los números de violencia, los números de víctimas, para saber que no habéis hecho absolutamente nada. No solo considero que sois unos ineptos como políticos, sino que también sois unos ineptos como supuestos feministas. Y ya estaría. Y además, siempre digo que yo considero que el feminismo que se está haciendo aquí en España es un cáncer para la sociedad. Lo digo además de forma justificada y con todos los argumentos del mundo. Creo que trae la discriminación, que es una ideología supremacista en una sociedad como la actual en España. Pero voy más allá al concepto de feminismo en general, a lo que fue en los años 60 aquí en España, por ejemplo, lo que fue a lo largo de la historia, en situaciones de la historia y en países donde fue realmente necesario. Considero que la gente como tú sois un cáncer para el movimiento, para el auténtico movimiento que se ejerce donde hace falta. Y por favor, que la gente no me tenga ahora como el que habla de la verdad o el que lucha en contra del... No, no, no. No os equivoquéis. Yo no lucho por nadie. Yo tengo en mis seres queridos las únicas personas por las que yo lucharía y lo que hago aquí es hablar delante de una cámara y decir las cosas que pienso. No os equivoquéis. Ni yo lucho por nadie, ni esta señora lucha por nadie. Que no os engañen. Seáis de izquierdas, de derechas, de unos, de otros. Pero que tampoco os engañen los de enfrente. Porque nadie está haciendo absolutamente nada. Todos salen al Congreso a reírse de nosotros. Toditos. Menos mal que sigo siendo absolutamente feliz, que este pelo sigue sujeto a esta cabeza y que esta pedazo de puñetera guitarra sigue sonando tan bien. Os quiero mucho, sexo y paz. Hasta luego. Aquí las preguntas las hago yo. ¿Qué? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!